Hola que tal, en este video quiero mostrarles como pueden modificar un teléfono inalámbrico que tengan en desuso para utilizarlo como un timbre inalámbrico. La idea es la siguiente, la base de estos teléfonos trae un botón aquí que si lo presionamos lo que hace es llamar al teléfono y hacerlo sonar. Esta función es por si dejamos el teléfono en algún lado y no sabemos donde. Yo lo que hice fue abrir la base y a donde iba originalmente el botón soldé unos cables que entonces si los tocamos lo que va a suceder es que el teléfono va a empezar a sonar. Entonces lo que tendrían que hacer sería soldar unos cables un poco más largos, estos yo los tenía de prueba. Estos cables irían en una tecla al frente de la casa y con esto ya tendrían un timbre inalámbrico con un alcance que va a depender según el modelo de teléfono que utilicen. Y era esto lo que les quería enseñar en este video, espero que les sea de utilidad y nos vemos en un próximo video. Chau chau.